hola a todos bienvenidos a este vídeo en este vídeo voy a explicar cómo trabajar con los nodos o sea qué operaciones podemos hacer en el editor de nodos y también voy a explicar cómo poner un material diferente a diferentes caras de un objeto primero voy a crear una pequeña escena vamos a suavizar o ponerle más más mallas a este objeto vamos a subirlo y luego voy a colocar un plano y listo con esto sería suficiente bien nosotros podemos colocar diferentes materiales en un objeto y esto se hace aplicando el material a las caras de un objeto la forma más sencilla de hacerlo es crear los materiales en la pastilla en la pestaña material nos vamos aquí y teniendo obviamente el objeto seleccionado y aquí vamos a encontrar una lista de materiales o una pila de materiales y por defecto existe un material en la pila de materiales que es el que está asignado a todo el objeto y siempre será el primero en la lista para añadir más materiales a la lista se presiona el símbolo más que es el que está acá a la derecha vamos a añadir 2 luego presionó new para crear el material voy a añadir otro y otra vez new conforme se vayan creando más materiales o colocando yo puedo cambiar el sombreador en la pestaña surface por defecto es difusos vamos a dejar ahí que es el que está acá ustedes pueden elegir acá otro tipo de sombreador y vamos a cambiarle solamente el color voy a ponerlo de color rojo y también puedo cambiarle el nombre haciendo doble clic en el nombre de la pila o haciendo un clic aquí abajo donde dice donde está la esfera en un momento de crearlo aquí le ponemos el nombre ser dos lugares donde cambiar el nombre del material podemos cambiar el color de este sombreador aquí abajo en esta opción o aquí mismo en el editor de nodos este vamos a ponerle ver una vez esté elegido el sombreador se entra en el modo de edición del objeto y se selecciona en la cara o caras que tendrá el nuevo material para entrar al modicio presiona el tabulador voy a cambiar la tecla el perdón voy a cambiar el modo de selección a caras y voy a seleccionar las caras que quiero que tengan un determinado material digamos esta cara quiero que sean de color rojo entonces seleccionó el material en la pila de materiales y luego presionó sobre el botón assign para asignar este material rojo a las caras seleccionadas presionó chipseta y listo ya lo tenemos de color hacemos lo mismo con el otro que es este de acá a que seleccionado cuatro caras seleccionó el material presionó a saint y ese material será asignado a las cuatro caras que he seleccionado presionó chipseta y ya tenemos los materiales asignados a diferentes caras del objeto bien ahora vamos a explicar algunas operaciones básicas con los nodos nosotros tenemos acá tres materiales así que vamos a ir al material principal que es el que está acá arriba y como pueden ver tiene dos nodos un nodo de salida que es el material output y un nodo que es un shader o un sombredor que es difuso para añadir un nodo se puede usar la combinación de teclas shift a así que vamos a añadir un nuevo nodo presionó shift a y ahí puedo añadir el nodo digamos un difuso vamos a añadir otro difuso aquí otro otra manera de añadir nodos es usando el tool chef voy a ampliar la vista y aquí pueden encontrar cada pestaña tiene un nodo particular vamos a usar shader y vamos a colocar principal bsb basta con hacer clic y ya tengo otro nodo añadido al editor de nodos entonces para añadir un nodo tenemos chifa o usar el tool chef si el tool chef no aparece la tecla T lo hará aparecer o ocultar si queremos conectar este nodo vamos a hacer que este nodo sea de color rosado y arrastramos desde este puntito verde hacia este punto verde para que este color sea el que trabaje sobre ese material podemos ponerle otro color digamos uno más amarillo para eliminar un enlace estas líneas se conocen como enlace se presiona control y se arrastra y de esa manera se corta el vínculo de ese sombreador cuando el material no tiene un sombreador por defecto es de color oscuro o negro entonces acá puedo conectar el principal bsb o material pbr a surface que por defecto es blanco le puedo decir que sea metálico y ahí tenemos un material algo plateado bien si queremos seleccionar un nodo o varios nodos esto lo podemos hacer con el clic izquierdo o bien con el clic derecho y para añadir más nodos a la selección presionamos la tecla shift o desplazar haciendo clic, clic, clic o clic con el botón derecho si queremos mover un nodo basta con arrastrarlo con el botón derecho o con el botón izquierdo del mouse pero si queremos mover un grupo de nodos tenemos que seleccionar los nodos que queremos mover ahí hemos seleccionado los cuatro nodos y presionamos la tecla G al presionar la tecla G podemos mover este grupo de nodos voy a ampliar esta ventana bueno si queremos borrar un nodo lo único que hacemos es seleccionarlo presionar la tecla suprimir y se borra o seleccionarlo y presionar la tecla X para borrarlo algo que es muy útil es el de agrupar varios nodos podemos agrupar, vamos a poner este nodo aquí y todos estos nodos los podemos agrupar en una sola unidad seleccionamos los nodos y presionamos control G por defecto se entra al nodo en modo edición para que ustedes modifiquen los nodos que están dentro de un grupo teniendo esto el grupo input activo presionamos el tabulador para poder salir solo tenemos un solo nodo que encapsula los tres nodos que he seleccionado a eso le llamamos agrupar este nodo si queremos entrar al grupo de nodos seleccionamos este nodo que es el grupo presionamos la tecla TAB seleccionamos group input y presionamos el tabulador para poder salir con TAB se entra, con TAB se sale y siempre hay que seleccionar el group input para poder salir porque porque les explico esto porque se pueden dentro de cada grupo de nodos se pueden ir haciendo más agrupaciones entonces por ejemplo voy a entrar aquí aquí voy a poner más nodos y estos nodos los voy a agrupar presiono CTRL G y ya los agrupé presiono esto, tabulador presiono group input, tabulador bien, con el tabulador yo puedo entrar al primer nodo si yo ahorita tengo seleccionado este grupo de nodos cuando yo presione el tabulador voy a entrar a este grupo de nodos si yo presiono regreso si yo presiono entro entonces hay que tener mucho cuidado porque si dentro de un grupo de nodos hay otro grupo de nodos y si yo sigo presionando el tabulador voy a entrar a ese grupo de nodos y este está seleccionado entonces con el group input seleccionado o haciéndolo un clic y yo presiono el tabulador ya puedo regresar o salir de ese de ese grupo de nodos para desagrupar bueno, vamos a desagrupar el que está aquí dentro nos vamos a desagrupar este de estos nodos seleccionamos el grupo de nodos y presionamos una combinación de tecla al G y ya de ese modo están todos desagrupados igualito puedo hacer con este de acá al G y ya está todo desagrupado otra operación que es útil es sacar duplicados se puede hacer de dos maneras uno es presionando control-c control-v chica y otro es con shift-d shift-d y arrastrar de esa manera sacamos duplicados muy bien vamos a crear un pequeño material un material muy simple vamos a usar un diffuse acá y acá vamos a usar si un glossy este lo borramos este lo borramos y esto lo vamos a conectar a un nodo particular que se va a llevar mix shader este lo vamos a poner rojo ahora azul este lo vamos a poner un ronis de 0.35 bien qué es lo que sucede bueno este no tiene subdivision surface le vamos a poner subdivision surface vamos a ponerle t y le vamos a poner y le vamos a poner listo vamos a añadir otro otro objeto para trabajar mejor vamos a añadir a la mascota de blender susan voy a inclinar un poco lo voy a subir ahí vamos a ponerle subdivision surface ok ahí tenemos un material vamos a ponerle a este un material más rápido para poder trabajar con susan ok ya tengo un material vamos a poner un color ahí bien sigamos con esfera lo que hemos creado aquí es un pequeño material de tipo nodo de tipo metálico que tiene un alto ronis el ronis lo podemos controlar con esto mucho vamos a cortarle 0.1 0.01 un poquito más 0.05 ahí aparece como un pequeño una superficie metálica algo parecido un poquito más oscuro nosotros nosotros tenemos varias opciones aquí aquí lo que estamos haciendo es que el material difuso que es de color azul con un ronis bastante alto o sea superficie microporosa se mezcle porque este me chai de lo que hace es mezclar el difuso con el los y se mezclen con un factor de 0.5 con el factor de ese 1 quien va a tener más preponderancia o más influencia va a ser el shader que está aquí abajo el sombrador que está debajo con el sombrador cuando el factor es de 0 el que va a tener más preponderancia es el que está arriba entonces si buscamos un 0.5 lo que va a hacer es mezclar mezcle el sombrador difuso con el sombrador glossy ahora este mix shader se usa solo con sombradores y como su nombre le indica es el que nos permite mezclar los sombradores ahora hay que hacer este pequeño material de ejemplo para explicar cómo desactivar un nodo por ejemplo yo voy a presionar aquí hago un clic y luego presiono la tecla M y cuando yo presiono la tecla M este sombrador se va a desactivar ya es como si no existiera un sombrador debajo y lo que va a hacer es seguir el enlace la línea seguir este pequeño enlace y el único que va a funcionar es el difuso de arriba si yo selecciono el de arriba y presiono M ambos se van a estar bloqueando vuelvo a presionar y vuelvo a presionar y de esa manera yo puedo ir activando desactivando los sombradores también puedo desactivar cualquiera este del medio si lo desactivo entonces va a tomar por defecto el camino que está acá arriba y va a ignorar el que está abajo ven acá esta línea roja ese es el que va a conectar siempre va a ser el primero o el más cerca va a variar dependiendo de cada nodo que estén usando entonces para desactivar un nodo solo se necesita presionar la tecla M otra cosa que es muy útil es la tecla H cuando yo presiono H lo que hace es esconderme todos los conectores esconderme todo el material y ponérmelo como una especie de recuadro chiquito si yo presiono control H lo que hace es esconderme todos los conectores que no estoy usando de este nodo y solo mantenerme activo el que estoy usando voy a presionar M para activar esto presiono control H y este mix shader solo aparece con los nodos que estoy usando pero no con el factor que tiene 0.5 porque no tiene ningún conector si yo presiono control H ahí aparece el factor de mezcla lo mismo acá control H y me esconde solo me esconde todos los conectores tanto de entrada como de salida si hubieran más y solo me muestra los que estoy utilizando para activar control H control H y así igual en material output control H eso funciona con cualquier nodo bien ahora lo que vamos a ver es un añadido voy a ampliar esta ventana vamos a file user preference addons nos vamos a node y aquí tengo activado el node wrangler que esto le activado en la clase en el video anterior perdón este node wrangler nos permite o nos da opciones para trabajar con nodos una de las primeras opciones y la cual es la que la mayoría usa bastante es ver cómo funciona un determinado nodo vamos a quitar estos dos materiales el rojo y el verde me voy acá al rojo lo borramos lo borramos para que quede solamente un material entonces acá voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar este nodo voy a presionar control shift y luego un clic con el botón izquierdo y lo que va a hacer es mostrarme cómo este nodo se va a visualizar en el objeto lo mismo puede hacer con el glossing control shift y automáticamente voy a mostrar solamente este nodo cómo se va a ver con este objeto yo presiono control shift emit shader y me conecta con el material de salida voy a añadir un nodo de textura vamos a check el texto ya vamos a pero vamos a poner al plano vamos a crear uno y vamos a poner este check el texto aquí y luego vamos a hacer un bono no pues bien cuando yo presiono control shift y clic sobre checker texture lo que va a hacer es mostrarme ese material sobre el objeto en donde está funcionando también puede hacerlo con borono y texto y me lo va a mostrar vamos a elegir celdas y me lo muestra control shift difuso y va a quedar pero esta demostración es para ver para que nosotros podamos ver cómo queda el material antes de usarlo sobre el objeto propiamente dicho vamos a hacerlo ahora con con esta opción voy a hacer el borono y texto acá está por ejemplo hago un clic y me muestra sobre el objeto control shift clic me muestra sobre el objeto esto es útil para saber cómo se comportan estos materiales o estos nodos que no son shader ya que estos pueden ser usados como factores por ejemplo acá voy a poner cells voy a agarrar esto y lo voy a poner como factor y si se pueden dar cuenta va a ser una mezcolanza porque que sucede vamos a hacer control shift clic ahí me muestra ahí me muestra el borono y textur con los colores porque esta textura es a colores pero voy a hacer control shift y me va a mostrar lo que es fact de me muestra en escala de grises la textura si se dan cuenta acá hay un tono bastante oscuro acá hay un tono bastante claro y bueno por ahí hay tonos más claros acá por ejemplo es completamente blanco cuando yo me voy a mix shader ustedes van a ver que aquí que es completamente blanco o sea cuando el color tiene un valor de 1 que es blanco va a influir el shader que está acá debajo ¿no? entonces en las zonas rojas es porque hay más predominancia del color rojo del color blanco y en las zonas negras va a influir el shader que está arriba es decir vamos a ver acá en borono y textur otro clic es factor este tono que es oscuro va a influir el color azul entonces vamos a poner justamente con factores ahí influye más el color azul si este fuera mucho más oscuro mucho más oscuro influiría más ahí acá lo más importante es que entiendan que cuando control shift cuando uso control shift y un clic este me va a activar el visor para ver cómo queda o cómo va a ir quedando nuestro material lo cual es muy muy útil otras utilidades que vienen con el no wrangler que es muy útil es que cuando tenemos dos shaders un difuso o dos sombreadores podemos seleccionarlos y presionar la combinación de teclas control 0 y nos va a unir con un nodo mix shader otra opción es presionar la tecla control más y nos va a juntar esto con el add shader la manera para mezclar dos sombreadores es a través de dos nodos el add shader o el sombreador de adición y el mix shader o el sombreador de mezclas son las dos opciones que se usan para mezclar sombreadores solo sombreadores hay nodos de color así que vamos a añadir algunos nodos de color vamos a acá bueno esto es un nodo de color ok vamos acá a input vamos a usar este botón acá tenemos uno y acá tenemos otro si se dan cuenta este tiene un conector de color y este tiene un conector de color estos dos nodos arrojan básicamente colores cuando los nodos con los cuales estemos trabajando arrojen colores tenemos opciones para ellos uno de ellos es control menos por ejemplo selecciono esto y presiono control menos y bueno me lo voy a simplificar me va a añadir un mezclador que es específicamente para colores con un factor de sustracción eso es cuando uso control menos cuando uso control más me va a añadir uno que es de adición ¿no? más menos cuando uso control slash me va a añadir el de división que es para mezclar colores de división y cuando uso el control asterisco añade el de multiplicación ok entonces podemos ver que es lo que hace por ejemplo estos son plateados azul y acá un rojo entonces hace una mezcla entre el azul y el rojo a modo de multiplicación ahora esto se puede cambiar aquí están más los mezcladores si alguno conoce sobre programas de edición de imágenes estos mezcladores mezclan mapas de vips o colores tal y cual como lo hacen un editor de imágenes como jim o photoshop porque son casi los mismos filtros que se encuentran ahí y eso es muy útil para mezclar los colores de un sombreador otra cosa que es muy útil que tiene que ver con las texturas si yo elijo un material shader y presiono control t el mayor de esta secuencia de nodos una secuencia de nodos tiene mapping texture coordinate para indicarle que use las coordenadas v del objeto mapping para las escalas o valores e image texture para indicarle que use alguna imagen en particular vamos a usar una imagen bueno vamos a usar esta imagen y bueno como está en glossy acá vamos a esto no tiene v entonces hay que crearle los v seleccionamos u smart v project le decimos ok como pueden ver ahí se está reflejado como es vamos a ponerle completamente rawness bueno vamos acá hacemos control shift click y vemos que ahora se ha aplicado la textura sobre la imagen esto está con los shaders lo podemos quitar esto lo podemos poner acá y listo y así es como se conecta o se coloca una textura sobre un objeto vamos a ir viendo más en detalle lo único que quiero que aprenda es que cuando tienen un sombreador seleccionado como un glossy por ejemplo o cualquier otro ustedes presionan control t le va a añadir estos tres nodos pero si este nodo está conectado digamos a una textura aquí si es una textura con un borono y texto y presionó control t le va a añadir solamente mapping y texture coordinate podemos poner intensidad o podemos poner celdas entonces entonces con control t se pueden añadir los tres nodos que mencioné texture coordinate mapping e image texture y si hay una textura o si se selecciona un nodo de texturas entonces va a añadir solamente dos nodos mapping y texture coordinate y los va a ir conectando eso es muy útil y lo vamos a estar usando bastante otra utilidad que es muy útil es enmarcar esto no confundan con agrupar seleccionamos estos nodos y podemos presionar shift p y de esa manera enmarcamos este grupo de nodos y bueno para retirar un nodo de este de este marco presionamos al p y ya de esa manera lo hemos sacado otra característica es que por ejemplo este nodo de aquí lo podemos cambiar por otro nodo es decir en vez de estar añadiendo con chip en vez de estar haciendo esto por ejemplo quiero cambiar este si voy a borrar este de acá quiero cambiar este glossy por un diffuse presionamos shift a shader y me voy a diffuse y luego lo conecto y luego lo conecto bueno este nodo acá al material de salida y lo conecto obviamente hacer eso es un poco difícil si yo quisiera cambiar este diffuse por un glossy haría lo mismo añado y luego conecto el glossy y borro el que está demás para no estar haciendo eso hay un atajo que es con la tecla shift s selecciono el nodo que quiero cambiar por otro presiono shift s y me salen todos los nodos disponibles con los que puedo cambiarlo entonces aquí elijo el glossy y ya lo cambié por uno de opción glossy bien a veces hay nodos cuando uno trabaja se puede presentar la situación de que tienes una serie de nodos que que no vas a estar usando no porque porque vas a estar haciendo pruebas para ver si sirve o no sirve hay una combinación de teclas que me va a borrar los nodos que no están conectados aquí por ejemplo hay tres nodos no conectados si presiono al x me borra esos nodos que no estoy usando bueno la última opción es control space porque el el node wrangler me permite muchas opciones y con control space tengo casi todas las opciones posibles para usar de este añadido entonces control space en resumen activa el menú del añadido node wrangler y ya para terminar nosotros podemos cambiar la etiqueta de un nodo para ello presionamos por ejemplo este marco le podemos poner un nombre presionamos alt shift l y aquí nos permite o nos da una serie de opciones para poner la etiqueta tenemos para añadir un inicio vamos a poner este perdón marco marco de prueba presionamos ok y aparece etiquetado acá por ejemplo podemos poner archivo l le ponemos un nombre el nombre del material puede ser este bueno pruebas etc entonces para poner una etiqueta o para cambiar la etiqueta de un nodo o de un marco o de un grupo de nodos la combinación de tecas que vamos a usar es alt shift l y si queremos borrar o cambiar la etiqueta presionamos al l y con eso se borra la etiqueta en el caso de los marcos lo va a dejar como frame acá podemos corregir presionamos al l y borramos la etiqueta por completo bueno esto sería todo con respecto a operaciones básicas con nodos y cómo añadir un material a diferentes caras esta es una explicación general en los siguientes videos cuando estemos creando los materiales ya iré explicando más en detalle entonces a modo de resumen hemos visto cómo añadir nodos cómo borrarlos cómo enlazarlos cómo vincularlos cómo usar algunas opciones del del no wrangler bueno espero les haya gustado este video muchas gracias y hasta la próxima y y y y y y y y